Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Pues como todas las noches, ofrecemos la salve para pedirle a nuestra Madre del Rocío que interceda por nosotros, por el fin de la pandemia y la erradicación de este virus y la curación de todas las personas que han sido afectadas. Y pedimos también por algunas personas de nuestro pueblo, en concreto hay una, que es componente del coro de la Madre Matriz, que mañana va a ser intervenida. Pedimos para que nuestra Madre del Rocío interceda, pongan sus manos en las manos de los médicos y a ella les dé pronto la salud. Y traemos también mucha acción de gracia de mucha gente, que se confía a ella en sus trabajos, en sus familias, en sus problemas, en sus enfermedades, y obtienen respuesta de la Virgen. Siempre cuando dos o tres o más estamos reunidos en nombre del Pastor Divino, Él está caminando en medio de nosotros y ella, que es Madre y conoce nuestras necesidades, no nos deja nunca desatendidos. Eso debe ser siempre nuestra esperanza y nuestra alegría, saber que ella nos escucha y que aunque muchas veces no sintamos el viento, el viento siempre, cuando se está con ella, sopla siempre a nuestro favor. Decirles también que, bueno, sabéis las medidas que a partir de esta noche vamos a tener, que sepáis que la Iglesia no va a cerrar, la Iglesia no está contenida dentro de esa legislación que, para el bien de todos, pues la Junta ha decidido poner en marcha. Si es verdad que al estar en nivel cuatro, pues hay una serie de cosas que tenemos que contemplar. Es decir, a partir de mañana, pues ya el aforo tiene que ser el 30% del total, no de los ciento y pico que caben ahora, sino del total que cabe en la Iglesia. Se reducirá el aforo. Y los entierros, que es lo que es un poco así más doloroso, pues serán con el féretro y diez personas, solo diez personas de la familia para acompañar al difunto. Así que esto está en la responsabilidad de todos los que estamos. Ojalá no nos toque a ninguno y que esto pase pronto de largo. Pero no perdamos de vista nunca eso, como decíamos ayer en el Evangelio. Somos cristianos, gente de esperanza. ¿De acuerdo? Que eso es lo verdaderamente importante. Dios te salve, Dios te salve. Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve. Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve. Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve. Que seamos dignos de alcanzar la promesa de Jesucristo. Amén, Jesús. Oremos. Oh Dios, que has querido honrar a la Santísima Virgen Madre de tu Hijo bajo la vocación del rocío. Señor, te rogámonos concedas a cuantos la proclamamos nuestra Madre Amantísima y Celestial Patrona del Monte, que descienda sobre nosotros el rocío de tu Espíritu, para que nos mantengan la fidelidad al Evangelio y poder alcanzar así los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Viva! 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 El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Don Francisco no le pasa nada, ¿eh? Está hoy en una reunión de la Junta de Gobierno, de la hermandad Matriz, porque, bueno, hay que poner en orden algunas cosillas y es lo lógico, ¿no? Así que, nada, vaya su abrazo también y nuestra salve también por nuestra Junta de Gobierno. Podéis ir en paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. ¿Sabías que tu casa es el lugar donde más tiempo pasan las personas que más amas? Sí, tu familia. Por ello es importante que tu casa se convierta en un hogar, en un templo del descanso, del confort, con espacios iluminados. Y para lograr esto, visita en Almonte Camifer de Cora. Con más de 500 metros de exposición montados destinados al mueble, una gran variedad de estilos, dormitorios, salones, iluminación, confort, colchonería, decoración de Navidad. Y ahora tienen muebles antiguos de madera de roble macizos. Todo en Camifer de Cora. Con precios competitivos, financian sin intereses tus compras y se adaptan a ti. ¡Ah! Y no te pierdas los detalles de Navidad para tu casa y tu oficina. Ilumina tus espacios, dales vida con Camifer. Visítalos, están en el Polígono Industrial El Tomillar en Almonte, en Aves 66. Y también en su web camifer.com. Con envíos a domicilio. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión.